Hola a todos, acá estamos haciendo un nuevo unboxing para mi blog en www.logic.net Yo soy Elvio en Bajo Platense y este video va a tratar sobre una fuente de la marca Cooler Master, modelo Silent Pro M de 700W Esta M indica que esta fuente es modular y va a reemplazar a una OCZ que teníamos por acá de 600W Pero que por culpa de esta placa de video, la GTS450, que requiere 22 amperes en la línea de 12 Esta fuente murió Esta fuente tiene 4 líneas de 12, de 18 amperes cada una 4 amperes menos de lo que requería la placa Por lo tanto tuvimos que pasar a comprar esta fuente que tiene una sola línea de 12 Esto evita que tengamos que tener en cuenta el balanceo de cargas Y entrega 50 amperes en esa línea Bueno, como pueden ver es una caja muy robusta, muy pesada Y tiene una presentación bastante linda Dicen que la impresión es lo primero que cuenta Así que en ese aspecto tenemos un punto a favor Vamos a abrirla Fíjense, acá viene cerrada completamente con un auto-odesivo Vamos a levantarlo Y fíjense como se abre Tiene como dos pestañas de los costados Bueno, acá tenemos la fuente Vamos de a poco Manuales, guías de instalación Nuestra tarjetita de Cooler Master que nos trae siempre en todas las fuentes Sea el modelo que sea Bueno, nos trae el cable de poder Adaptado para nuestro país Por acá tenemos los cables Vuelvo a reiterar, es modular Por lo tanto los cables vienen separados Ahora voy a pasar a contar en detalle Que cables son Que conectores nos trae Por acá nos trae los tornillos también Como es común en Cooler Master Los cuatro tornillos para amularlo de gabinete Nos trae estas gomas Esto es característico de la línea Silent Pro Estas son gomas que van en los laterales de la fuente Precisamente donde toca con el gabinete Para evitar cualquier tipo de vibración Recordemos que este modelo es Silent Pro De hecho la fuente se caracteriza por no hacer ruido Entonces estas gomas evitan la vibración Que pueda generar el fan del cooler Que en este caso es un cooler de 13 centímetros Sobre las paredes metálicas del gabinete Bueno, pasamos a retirar la fuente Nos viene envuelta, fíjense Completamente nueva, recién comprada Vamos a abrir Ahí estamos Fíjense que los cables que si nos trae incorporados a la fuente Son los que obviamente no pueden dejar de estar En cualquier configuración de PC que tengamos Que son la línea ATX de los 20 más los 4 pines Los 24 pines del ATX que va conectado al mother Para darle energía al mother Y los conectores de 12 volt del procesador Digo conectores porque trae 2 Si el mother en que ustedes confirmen esta fuente Necesite uno Bastará con conectar uno Y el otro quedará al costado Y si tienen los mothers que requieren doble conector Como por ejemplo los Phenom X6 Entonces colocaremos los dos Estos conectores no pueden dejar de estar En cualquier PC Por lo tanto no vienen Modulares Bueno ahí ya podemos ver los conectores modulares Esta fuente nos trae 2 conectores De 12 volt Para las placas de video De manera que si nosotros tenemos Una placa de video Que requiere doble conexión No vamos a poder hacer SLI Porque vamos a tener que usar Las dos conectores para la misma placa Así que si ustedes tienen pensado hacer SLI Esta fuente no es recomendable Pero en mi caso Que es solamente para conectar La EDGA-GTS450 Que tiene un solo conector de alimentación De 6 pines Me bastaría con usar solamente uno de estos Y en el hipotético caso Que comprara otra y hiciera el SLI Lo conectaría por aquí Bueno acá tenemos 4 conectores De 5 pines Que después se va a ir ramificando En todos estos conectores Que ahora voy a pasar a mostrar De que son Vamos a mostrar un poquito mejor la fuente Como les decía El fan es de 13 centímetros Es un fan bastante más grande De los comunes De 12 centímetros Con control de vueltas Que va a hacer que gire más rápido Cuando lo necesite Si no va a girar a pocos RPM De esa manera la hace silenciosa La rejilla de ventilación Fíjense que es cromada Con respecto a la fuente Acá tenemos el logo de Cooler Master El guataje Y el modelo Esta fuente también viene con un switch Un power switch De manera que vamos a poder Me complica con la cámara Ahí estamos Vamos a poder cortar la energía Si la necesitamos Sin necesidad de desconectar El cable de poder El conector Macho De poder La rejilla de ventilación Fíjense que viene bastante Muy bien ventilada Es una rejilla Prácticamente que Se ve todo lo de adentro Así que tiene buena ventilación Bueno, por la parte de arriba De la fuente Tenemos El logo de Cooler Master Y ahí tenemos Una etiqueta también Que nos dice Precaución Sobre el choque eléctrico Nada más Bueno Fíjense que es una linda fuente Pesadísima Muy robusta Muy sólida Bueno Y ahora Vamos a pasar a describir Uno por uno Los conectores que trae Que eso es Lo que yo no encontré En YouTube Por lo menos en español Como para saber Qué configuración de cables trae Y qué prestaciones nos ofrece Ante nuestro Nuestra PC A la que lo queramos conectar Bueno Dejemos de lado la fuente Y pasemos a los conectores Bueno, muy bien Pasemos a los conectores Tenemos Por aquí Un cable Que tiene Tres conectores SATA Uno Dos Tres Y este extremo va a la fuente Bueno Tenemos Un cable Con tres SATA Acá tenemos Otro cable Con tres SATA De manera que Con el que les mostré recién Tenemos seis SATA Totales En dos cables De tres cada uno Y acá tenemos Otro cable Idéntico Con tres SATA Uno Dos Tres Y este El extremo de la fuente De forma tal que tenemos Tres cables Con tres SATA Cada uno Power SATA Cada uno Sumando un total De nueve conectores SATA Nueve conectores SATA Por acá tenemos Otro cable Que tenemos Dos Molex De cuatro pines Y en la punta Un conector para floppy Y en este otro extremo El que va a la fuente No se confundan con Molex Este va conectado a la fuente De manera tal que tenemos Dos Molex Y un Floppy Acá tenemos Otro cable Que nos entrega Tres Molex A diferencia del anterior Que eran Dos Molex Y un floppy Acá tenemos Tres Molex Y acá tenemos El conector Que va a la fuente De manera tal que Que si sumamos Estos tres conectores Molex Con los dos Que les mostré recién Tenemos Cinco Conectores Molex Hasta ahora Llevamos Nueve SATA Cinco Molex Y un floppy Y estos dos cables Los dos últimos Que nos trae Son para las placas de video Son dos cables Exactamente iguales Donde estos conectores Van a la fuente Y en la otra punta Tenemos Los doce volt De seis pines Con el opcional De poder agregarle Otros dos más Y sumar Cuatro pines Si nuestras placas de video Que no es el caso de esta Que tiene seis Se ven los seis No requiere Este conector Extra de dos Pines más De tierra Así que con uno solo Nos bastaría Y nos trae otro más Por si la placa de video Requiere doble conector Ahora Este último conector No tiene El opcional De los dos pines más De tierra Así que solamente Tenemos seis Seis acá Seis Con la posibilidad De agregar Ocho En el medio Y este que va A la fuente Y este cable Es exactamente igual Tenemos El del medio Con los seis Y la posibilidad De agregarle dos más Y en la punta Uno solo de seis De manera tal Que Les voy a mostrar Cómo quedaría conectado Para mejor referencia Acá tenemos la fuente Acá tenemos los conectores Entonces iría Este es el de un cable Iría conectado aquí Y obtendríamos De una de las líneas De doce Obtendríamos Los seis Más La posibilidad De agregarle Los dos más Y los otros seis Y acá abajo Tenemos una segunda Línea disponible Que iría para el segundo cable Que les hablaba recién Que es este otro De manera tal Que se iría ahí Y obtendríamos Cuatro conectores Dos de seis Y dos de ocho Opcionales Para conectar Sli Pero como les decía Al principio del video Esta fuente No es recomendable Para armar Sli Sobre todo De placas De última generación El modelo Que le sigue A esta De 850 watts Ya nos trae Más conectores De manera tal Que esas Si están 100% Preparadas Esta Está preparada Para Sli Pero no Un Sli De última generación Yo calculo Que dos de estas Si se las bancaría Dos GTS 450 Pero si nos vamos A la línea 500 Dudo Que se la banque Sobre todo Porque como les decía Hoy Tiene 50 amperes En la línea de doce Cuando la de 850 watts Supera Los 60 Amperes En la línea de doce Pero bueno A comparación De la OZ Que murió Que tenía 4 líneas de doce A 18 amperes Cada una Esta nos trae Una única línea De doce Vamos a las especificaciones Así lo pueden ver bien Ahí la pueden ver Es una sola línea De doce A 50 amperes Máximo Esa línea Y nos entrega Un total De 600 watts En la línea De doce